Bueno, momento de tensión aquí en Puerto Rico Gana porque seguimos con la familia de Campolori y la oportunidad de ganar esa tremenda guaguita, ese carro que está allá atrás. ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? Bueno, pues vamos a seguir entonces con las preguntas y dice así. ¿A qué pueblo se llamaba Elenos? A, griegos. B, romanos. La letra B. La B. Vamos a ver. Vamos a ver. Es la letra A, griegos. Vamos a seguir con la próxima pregunta. ¿Sobre qué objeto volaba Aladín? O Aladín. En este caso A, un caballo. B, una alfombra. La letra B. Muy bien. Vamos a ver. Una alfombra. Correcto. Siguiente pregunta. Te voy a llevar rápido. Te voy a llevar rápido. Ahí estamos. Me dijeron que le puedo dar duro. Octavio, ¿cuántos dientes de leche tiene por lo general una persona en su niñez? A, 20. B, 12. La letra A. Vamos a ver si es la A. Es la A, 20. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Según su acentuación, ¿qué tipo de palabra es capitán? Llana, que es la A, o B, aguda. La letra B. Es la B. Vamos a ver. Es la B. Eso. Aguda. Vamos a la próxima pregunta. ¿Con qué nombre se conoce comúnmente a la toxina botulínica? A la A, colágeno. B, botox. La letra A. Vamos a ver si es la A. Es botox, que es la letra B. ¿Cuántas tiene? ¿Cuántas lleva? 25 correctas. 25 correctas. Vamos a ver. ¿Qué es la endivia? A, un animal. B, una planta. La letra B. Vamos a ver si es la B. Es la A. Adiós. Es un vegetal. Vamos a ver. Vamos a la siguiente pregunta. Después producción me dice lo que hacemos con esa pregunta. ¿Cuál es la longitud del río Nilo? A, 6,650 kilómetros. B, 7,090 kilómetros. La letra A. Vamos a ver si es la A. Es la letra A. Correcto. Vamos a la siguiente pregunta. Qué tensión, qué tensión. ¿Cuál es el pueblo de Puerto Rico con menos extensión territorial? Fajardo, que es la A, o B, Cataño. B. Es la letra B, Cataño. Correcto. Vamos a seguir con las preguntas rápidamente. ¿En qué año se fundó Telemundo Puerto Rico? A, 1954. B, 1960. La letra A. Vamos a ver si es la letra A. Muy bien, la letra A. Y la pregunta ahorita, que hubo una confusión, se la marcamos correcta. ¿Ok? Así que vamos a la siguiente. ¿Cuál libro se suele encontrar? En las habitaciones del hotel. A, la Biblia. B, Hamlet. La letra A. Vamos a ver si es la A. Es la letra A, la Biblia. Seguimos con las preguntas. Vas bien, vas bien. Tiene 30 correctas. Son buenas. ¿En qué país murió José de San Martín? A, México. B, Francia. La A. Es la B, Francia. Así que esa está incorrecta. Vamos con la próxima. ¿Qué es el P, B, C? Un tipo de plástico o B, un tipo de madera. La letra A. Muy bien, muy bien. Ha hecho varias construcciones. Ah, muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. ¿De qué siglo es la fortificación española el Castillo San Felipe del Morro? A, del siglo XIX o B, del siglo XVI. La letra B. Vamos a ver si es la B. Siglo XVI es la B. Seguimos entonces con las preguntas. Vamos allá, familia. ¿En qué exitosa serie el rey se sienta en el trono de hierro? A, The Walking Dead. B, Game of Thrones. La letra B. Muy bien. Game of Thrones es la letra B. Le gusta la serie. Bueno, ¿cuántas lleva? Ya. Ya. 32. O damos una más. 32 correcta. Muy bien, muy bien. Fuerte el aplauso. Vamos entonces a verte mañana, Shekina. ¿Verdad? Ahí está. Así que fuerte el aplauso para Shekina. Que la vemos mañana aquí. Gracias a la familia de Campo Olor. Muchas felicidades, ¿ok? Y mucho éxito mañana. Nosotros vamos a hacer otra pausa. Pero ya mismito seguimos regalando. Esto es para largo. Puerto Rico gana. Báilalo.